¿Qué tal? ¿Cómo estás Luis? Muy buenas tardes. Buenas tardes Alejandra, orden. Un gusto saludarte, platícanos sobre el estudio realizado por CISESE en la colonia Sánchez-Tobuada, en donde se han registrado, y lo hemos comentado a lo largo de estos últimos días, deslizamientos que obligaron a Protección Civil a solicitarle a los residentes desalojar esta zona. Sí, mira, las fracturas se iniciaron a manifestar en superficie por allá en julio del 2015, el año pasado. Desde esa fecha asistimos al sitio y fuimos documentando la evolución de las fracturas. Lo que notamos es que cuando había lluvia, había un aceleramiento de fracturas e incluso aparecían más, ¿no? Entonces, desde esa fecha a actualmente, la verdad han surgido, inició como dos grandes fracturas y ahora ya se propagó hacia el norte, noreste, aumentando mucho el área de afectación. Casi ya son tres hectáreas. Nunca habíamos, hemos estudiado varios casos en Tijuana, pero nunca habíamos tenido un movimiento de este tipo que después de diez meses todavía no se define la geometría total. Luis, en otras ocasiones hemos hablado de responsabilidad de constructores y en algunas hablamos de lo que sucede de forma natural en la tierra. ¿Cuál es el caso específico en esta ocasión? Mira, en nuestro reporte estamos incluyendo lo de siempre, ¿no? Tijuana tiene en la mayoría de su área urbana suelos propensos a este fenómeno, sobre todo en esta parte de lo que le llamamos sierras alargadas, que es todos los cañones que están. ¿Qué son estos? ¿Por qué son propensos? Porque son formaciones muy jóvenes, marinas y en algunos casos de río, pero que no lograron su compactación y que se han fracturado mucho a lo largo del tiempo por el tectonismo de la región. Y aunado a ese factor natural ya propenso, de hecho está en las fotos antes de que llegara la urbanización en Tijuana ya había evidencia de este fenómeno. Entonces llega el desarrollo urbano y lo que hace el ciudadano, por desconocimiento, es que acelera el proceso. ¿Cómo lo acelera? Hace cortes verticales en las partes más bajas, le va quitando, digamos, la fuerza de estabilización. Entonces va propagando una serie de malas acciones que terminan en este tipo de fenómenos de movimientos de grandes áreas, ¿no? Como es el caso de la colonia Sanquistaguada. Identificamos muchos cortes de talud, muchas fracturas, muchos árboles que no estaban en la zona. En fin, una serie de pecados que se van sumando hasta que se dispara el fenómeno. Luis, recordamos las imágenes de laderas de Monterrey en donde las viviendas de un segundo a otro se desplomaron. Parecía que estábamos viendo imágenes de un terremoto y en realidad no era tal, no era una situación similar a lo que sucede en este momento en esta colonia de la cual estás haciendo referencia. ¿El riesgo en esta ocasión podría ser similar? Sí, mira, esta es la diferencia que hemos encontrado con este evento, con los antiguos revisados, ¿no? Este evento lleva ya más de 10 meses y todavía no se produce esa caída como la que observamos en otros lugares, que es como la anexa de Miramar el 17 de mayo de 2014, 15. Este, en fin, este fenómeno es único. Y muy cerca de ahí, hacia la parte sur, hacia arriba, está dando ya otro deslizamiento en la colonia División del Norte. Y todos, los dos tienen la característica de que antes de que llegara el asentamiento humano, ya había cabeceras, ya había movimientos de terreno, ¿no? Así que, este, por eso la recomendación es que están esperando el estudio, pues el estudio ya lo entregamos y lo que estamos diciendo es ya esa zona no tiene futuro, ya no tienes que invertir ahí y además estás arriesgando la seguridad de tu familia. Así que lo mejor es, este, cambiar, reubicarse, ¿no? Por su seguridad, porque como decías tú, puede darse también en un momento, en un momento... Algo repentino. Sí, o por la ocurrencia de un pequeño sismo que agite, en fin. Entonces, esta zona se convierte más vulnerable que una zona regular, por supuesto, en un momento de movimiento telúrico, aún si es pequeño. Definitivamente, ya está en una calidad de estabilidad muy grande, que ya lo único que necesita es cualquier movimiento importante para que ya se dispare todo esto. Ahorita, precisamente, anda la brigada de existencia ahí, porque se le está dando seguimiento cada 15, 20 días para ver. Todavía no se termina el fenómeno, ¿eh? Ese seguimiento para finalmente decir el área total afectada, de la cual ya lo único que esperamos hacia el futuro es daños a todo lo que esté construido y, sobre todo, peligro de sus habitantes. Luis, son 77 viviendas las afectadas, pero son 33 familias hasta este momento las que se niegan a abandonar la zona. ¿Tienes algún comentario, alguna recomendación que los pueda hacer, pues, comprender? Porque, por otro lado, obviamente, se es sensible, la autoridad es sensible a la necesidad de vivienda y al temor de dejarla. Pero, en este caso, ya estamos hablando de una situación más grave. Sí, yo entiendo y es muy fácil hablarlo, ¿no?, pero el apego al terreno de uno. Pero lo que estamos aquí hablando ya es de seguridad física de los habitantes, ¿no? Esperemos que el resto que todavía está ahí habitando, cuidando sus pertenencias, pues, gradualmente, si tienen la oportunidad, lo vayan ya haciendo hacia afuera, porque, repito, ya no hay futuro ahí para ningún asentamiento humano. Luis, te agradecemos, como siempre, tu atención y, bueno, esta explicación más científica y concreta de lo que está sucediendo en esta zona de Tijuana. Es Luis Mendoza Garcilaso, investigador del CICESE. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Alejandra.